Eddie Fleishman lapidó a Jorge Fosati y fue tendencia tras la dura derrota de Perú ante Ecuador en Quito por las eliminatorias al Mundial 2026. Iniciamos de esta forma un video más de Gol Viral, el canal especializado en brindarte la mejor información futbolera. Sigo creyendo mucho. Jorge Fosati mantiene la esperanza pese a último lugar de Perú en eliminatorias 2026. A pesar de la caída ante Ecuador en Quito, el DT manifestó positivismo de cara a los desafíos que se aproximan en el clasificatorio sudamericano. Los siguientes rivales de la bicolor son Uruguay y Brasil. La selección peruana sufrió nuevamente un duro golpe en las eliminatorias 2026, que le aleja de su objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo. El combinado bicolor perdió 0-1 ante Ecuador en Quito y con ello se estancó en el último lugar del clasificatorio. Pese a ese contexto adverso, el entrenador Jorge Fosati mantiene las esperanzas en lo que puede hacer el equipo en los desafíos venideros. En la conferencia de prensa luego del choque contra la Tri, el DT uruguayo lamentó la derrota en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero sacó conclusiones positivas de ello y aseguró que la escuadra nacional todavía sigue con vida en la competencia. El experimentado estratega conserva su confianza en sus jugadores para afrontar positivamente las próximas jornadas. Lo que yo veo de acá para adelante de acuerdo a estos dos partidos es que venimos creciendo y afirmándonos por lo menos en lo que uno pretende. Contra Colombia obviamente salió mucho mejor. Acá no hablé de esto antes del partido porque yo no puedo mandarles mensajes negativos psicológicamente hablando a los jugadores, indicó ante los medios de comunicación. Yo sigo creyendo mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar estas seis jornadas que teníamos en el 2024. Nos espera ahora Uruguay y Brasil. Con nombrarlos alcanza para saber que serán rivales muy difíciles, pero a mí mis jugadores me hacen seguir creyendo más allá de que los dos resultados no eran lo que esperábamos. Tenemos que seguir corrigiendo y mejorando, agregó. La selección peruana se ubica en el último puesto de las eliminatorias 2026 con solo tres puntos sumados de 24 posibles tras el desarrollo de las ocho primeras fechas. Sin embargo, el presente adverso de la bicolor no ha sentenciado sus posibilidades de clasificar. Solo seis unidades le separan de la zona del repechaje, por lo que aún la situación es reversible. Fosati hizo mea culpa. Los resultados negativos siguen acompañando a la selección peruana. Y tras ello, Jorge Fosati hizo mea culpa. De todo lo que se hizo o dejo de hacer, la responsabilidad es mía. Soy yo el que da las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que se trabajó. Lo que no salió bien es mi entera responsabilidad, señaló en la conferencia de prensa. Hay que tener en cuenta que el equipo nacional todavía no sabe lo que es ganar en estas eliminatorias. Su balance es de tres empates y cinco derrotas. Esto se ha mantenido con Fosati al mando, que de hecho ha dirigido cinco duelos oficiales en la bicolor entre la Copa América y el clasificatorio sudamericano, en los que ha registrado dos empates y tres caídas. El fútbol es defender bien y atacar bien. Cuando solo se defiende, es muy complicado poder ganar. Y la selección peruana defiende bien en tanto y en cuanto no le hagan el primer gol. Le anotó Ener Valencia a Perú y se acabaron las ideas. Meter centro atacantes, obvio, a los extremos y a los habilidosos. Ni Grimaldo en la lista. Brian Reina no ingresó. Y apostar al pelotazo frontal para habilitar a dos exhaustos delanteros y luego el ingreso de Santiago Ormeño. Jorge Fosati insiste con un planteamiento que no favorece la naturaleza de los jugadores que maneja. Pero bueno, él es el técnico y sus críticos tan solo somos unos cachafaces. Veamos el 0 a 1. Partido jugado en el Estadio Casa Blanca en la ciudad de Quito. El equipo peruano formó de la misma manera como lo hizo ante Colombia. Primer remate de fuera del área. Observen cómo presionaba en la salida el cuadro ecuatoriano. Acá obligan con otro remate de afuera. Una buena intervención de Galese que fue figura en el equipo peruano. Observen a la salida del tiro de esquina otra llegada más. Perú con la pelota ofreció muy poco. En el juego aéreo permanentemente. Ecuador hacía daño aquí. El cabezazo depreciado. Bien Galese junto al poste. Pero se sentía la presencia ecuatoriana cerca al gol. Otra llegada más. Aquí se pedía una falta contra el ecuatoriano que no se dio ya en la segunda mitad. Ya con Zambrano en la cancha que había ingresado por Santa María. Centro al segundo palo. Y Ener Valencia por encima de todos. Conecta para batir a Pedro Galese. Nada que hacer el arquero. En el juego aéreo no se pudo ganar ni con tres centrales. Estaba habilitado Ener Valencia. Y así se convirtió el primer gol y el único del partido. Sobre el final. Este fue el único remate de Perú al arco. La padula pegándole con la potencia de los pasadores. Dolorosamente una derrota que nos aleja aún más de la repesca porque Bolivia ganó en Chile. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí está el cierre del partido. El saludo de los muchachos de la selección. Una nueva derrota. Y Ecuador que con BKC se obtiene su primera victoria. Había debutado el técnico argentino perdiendo ante Brasil. Escuchemos. En conferencia de prensa estuvieron Jorge Fosati y Renato Tapa. Obviamente que tener que hacer dos cambios obligados nos limita. Pero no es excusa. No hablé de esto antes del partido porque yo no puedo mandarle mensajes negativos psicológicamente hablando a los jugadores. Pero si hay un lugar que conozco es este. Así que sé que los dos mil... no sé si son 600, 700, 800. Están discutidos. Están discutidos. Eso influye. Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú. la responsabilidad mía. Soy yo el que doy las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí. Muy bien. Dice que él es responsable, por supuesto, de eso se trata. La pregunta es de qué modo asume la responsabilidad y qué hace al respecto. ¿Va a cambiar algo o no? ¿Va a seguir con la misma necedad de un sistema que no le trae resultados? Porque si la propuesta solamente es que no nos hagan goles para no caer goleados y no perder de forma humillante, entonces el objetivo dejó de ser colectivo y se convirtió en el objetivo solo del entrenador. Escuchemos la segunda parte. Era muy posible que Ecuador nos adelante en el marcador. ¿Cuál era el plan B de Perú si eso ocurría? Yo no entro al partido pensando que me van a hacer el gol primero los rivales. Entro al partido tratando de ser equilibrado y sin especular con el resultado. La idea era que se tuviera llegada hacia ataque como se tuvo contra Colombia. Al no ser así busqué alternativas para que eso ocurriera y como dije, todo lo que no estén de acuerdo me hago cargo. ¿Cómo puede ser que el técnico de una selección diga que no tiene un plan para cuando pueda estar con el marcador en contra? También lo tiene que tener cuando tiene el marcador a favor. El técnico justamente para minimizar los riesgos tiene que ponerse en todos los escenarios posibles. No puede responder Fossati que él no piensa que le pueden hacer un gol primero. Es una ligereza, es una falta de respeto, una respuesta tan vacía. Vamos ahora con Carlos Zambrano. Ah, el resto de eliminatorias, vamos. Aquí está la victoria de Colombia ante Argentina en Barranquilla. Abrió el marcador. Mosquera con golpe de cabeza tras centro impecable. Qué juego aéreo que tiene Colombia. El empate va a llegar en esta acción de Nicolás González. El hombre de la Juve empatada para la Argentina al inicio del segundo tiempo. Pero va a llegar esta falta dentro del área. James Rodríguez de Rayo Vallecano y la victoria de Colombia 2 a 1 sobre el actual campeón mundial y de la Copa América. Chile de local, no pudo con Bolivia. Carmelo Algarañás, tras asistencia de Roberto Fernández, abrió el marcador a los 13 minutos. Gareca podría estar en la cuerda floja. Por lo menos para los hinchas la desaprobación es total. Lo empata a los 39. Eduardo Vargas, tras una acción en la que el portero boliviano, observen, va a quedar lesionado. Eduardo Vargas roba y anota. No le importó el juego limpio. En ese momento, no me vengas a cuestionar, dice Eduardo Vargas. Me la dejó suelta, hizo el empate, pero Bolivia fue capaz. Por las bandas, sobre todo por la izquierda, Fernández destrozó a su marcador. Miguel Terceros le dio la victoria a Bolivia de visita. 1-2 en la tabla. Primero Argentina, 18 puntos. Le sigue ahora Colombia con 16. Uruguay empató ante Venezuela. 0-0 está con 15. Ecuador tiene 11. Le descontaron 3. Brasil está perdiendo con Paraguay. Ojo. Se quedaría en 10. Venezuela sumó 10. Bolivia sumó 9. Paraguay sumaría 9. Si concreta su victoria con Brasil. Chile 5. Y Perú se mantiene en su posición. Parejo. Último con 3. Reiteramos por ahora entonces en Asunción, Paraguay 1. Ahora dirigido por el técnico Alfaro, Brasil 0. Cerramos. Bueno mis cracks futboleros, así despedimos un video más de Gol Viral. Gracias por acompañarnos en esta aventura pelotera aquí en Gol Viral. Hasta pronto. Gracias por ver el video.